... Chango, mañana, mañana quieren ir a la 10 y nos dan una respuesta... Sí, sí, sí... Bueno, pero estamos escuchando... Sí, vamos a hacer una asamblea ahora... Bueno, pero estamos escuchando... Lástima que muchos no han estado... Ya que estamos hablando de que mañana vamos a poner el gancho para garantizar la fuente de trabajo... Arriba del colectivo... Transmitanle... Nos hemos venido a ver si hay... Si estamos en condiciones, bienvenido sea... Porque a partir de mañana empiezan a correr los telegramas de despido, muchachos... La empresa ya se fue... Ya notificó que se fue... Ya llevó, ya vació la cuentita en el banco... Ya se fue... Yo quiero saber qué van a hacer ustedes... Mañana ya lo hemos vivido esta... O no lo hemos vivido... Yo no quiero que me vean la cara durante tres años en un juicio laboral... Ni a mí, ni a ningún abogado... Guillermo, está bien... Mañana vamos a garantizar la fuente de laburo, Chang... De eso queremos hablar... Guillermo, está bien... En términos concretos... Me parece bien... Y es bueno... Porque la instrumentación administrativa es buena... Que ellos lo sepan... Con mucha claridad... Mañana adelante ustedes firmaremos nosotros... Porque con tres consejales podemos firmar el pedido de la sesión especial... Por eso es importante con papel... Hablar con verdad... Y tú ya copias el expediente hasta el dictamen ya... Entonces ya se acabaron el verso... El lunes la sesión especial se define... Y la empresa ya puede tener la tarifa para poder trabajar... Así de concreto... Por seis meses más... Y desde ahí volvemos de nuevo... Está la ordenanza... No... Está la ordenanza... Pero sabe que es importante también... La responsabilidad que van a tener... Por eso digo... No todos somos iguales... Yo no soy como los otros... Como los otros que no se sientan a trabajar... Y de última toma una posición... De por qué no quiere actualizar... Ni eso... Entonces... Hasta ese lugar se ha llegado... Y eso es importante que nos conozcan... Porque no todos los concejales... Somos los mismos... Cada uno sabe su responsabilidad... Y quienes lo podemos demostrar... Es importante que ustedes lo conozcan... Eso... Eso para nosotros también... Entiendan a nosotros... Que es muy importante para todos nosotros... Y de esa manera... Con verdad... No vamos a entenderlo... Ustedes escuchan la radio... Riva del colio... No... Han llegado hasta a escuchar... Cuando hablaban los concejales... Algunos concejales decían... Que se vayan... Si prestan un servicio malo... Que se vayan... Nosotros... Mañana a las 10... Y no se olviden de algo... No se olviden de algo... Reguarden la garantía... De la protección alimentaria... Que tiene el despido... Que son los vehículos... Ustedes cuídenlo... Que no lo saquen... Y es la herramienta... Que les va a permitir... Volver a trabajar... Con el municipio... Con la provincia... Con un privado... Que quiera venirse a hacer cargo... Del resto de la concesión... Falta 7 años... Cooperativa... Con lo que sea... Porque no nos cerramos a nada... Nosotros... Sí señor... Pero mañana... Vamos a garantizar... El pan de... Ustedes... No se déjenos achar... Ustedes no... Y vos comentales... Lo que hemos hecho nosotros... Con huevo... Pero con la ley... El problema es que la ley... Ya llegó tarde... Me gusta hablar... Con los patrones... Para que no haya verso... A mí no pueden mentir... Usted se ha ido señor... Ha rescindido... Unilateralmente... El contrato... Yo no le puedo exigir... Que mantenga la fuente laboral... Dios quiere que quiera... Mantener 140 personas... Sin trabajar... No... ¿Qué va a hacer? ¿Qué harías vos? Te corren... Y cuando te corren... Nos va a pasar como los changos... Nos han dejado... Los colectivos viejos... Que tenían 15 embargos... Cada uno... Ya andamos peleando... Para ver si le ganamos... Si podemos cobrar el juicio... Que hemos ganado hace 15 días... ¿Me entienden muchachos? Acá hay que hablar con la verdad... Y la única verdad... Cuando nos enfrentamos... Mano a mano todos... Y todos nos escuchamos... Y si no... La otra instancia... Abramos una audiencia... En la Secretaría de Trabajo... Porque está en riesgo... El puesto de trabajo... Que lo inviten al municipio... La provincia... Los trabajadores... Y los representantes... De los trabajadores... Que puede ser el gremio... Los abogados... Que ustedes llaman... Lo hagamos... Lo hagamos una mesa... No quieren ir al Consejo Deliberante... Ustedes sí... Mañana tienen que ir... Porque hay que ratificar... El tema del laburo... Y la garantía... De volver a trabajar... Y después vamos con el tema laboral... Háganla... Cualquiera de ustedes... Pueden hacer la denuncia... Si está en riesgo... El puesto de trabajo... Y no se olviden... Que las órdenes... No son verbales... Son escritas... No se olviden... No se olviden... No se olviden...